Fermín Guzmán, contento por el gol, por este empate que se dio sobre el final aquí en Cabildo, ¿no? Sí, que fue un partido complicado y bueno, que por eso le pudimos sacar un empate, que nosotros que vinimos a buscar la victoria, pero ya con un empate nos vamos conformes. Bueno, un partido chato durante el primer tiempo, ¿no? No había sucedido demasiado hasta que llegó el primer gol de Pacífico de Cabildo. No, sí, fue un partido muy trabado, que bueno, que tuvimos la pelota, ellos también, pero se desató en el segundo tiempo. Bueno, una jugada con un penal, ¿no? Me parece que fue claro el penal porque pegó en la mano de Mayo cuando la bajó o cuando tiró el centro del Flaco del Horte. Sí, 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 que fue penal. Ahí pecamos de infantil, pero bueno, que lo importante es que lo pudimos sacar y sacar un empate. ¿Casi se les escapa, digo, por esa jugada del penal? Que por ahí podría haber cerrado el partido, por cómo se estaba dando el trámite del encuentro, ¿no? No, no, no. Es que nosotros siempre intentamos buscar los goles y bueno, y por suerte llegó. El mejor Olimpo se vio después del gol de Angelini, ¿no? Sí, que nos empezamos a asociar, nos empezamos a juntar, empezamos a encontrar los espacios y por suerte llegó el gol. Bueno, juegan bien, ¿no? De mitad de cancha para adelante tratan de jugar, de tocar la pelota. O sea, se vio por ahí a un equipo que trató de jugar con la pelota al ras del piso. Sí, que tenemos jugadores interesantes, de buen pie y bueno, en cancha como esta hay que demostrarlo. Comentame un poquito cómo fue el gol, un lindo gol, ¿no? Sí, me la abren afuera del área y que le pegué una y entró contra el poste derecho. Ya habías tenido otra anteriormente, ¿no? Sí, 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 pero que la agarré fea esa, esa la agarré fea. Bueno, las dos creo que te la había dado Palavecino, ¿no? Sí, sí, sí. Que debutaba hoy, los dos pases, bueno, en el gol también. Sí, 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 me la dio él a esas dos pelotas. Bueno, ¿a quién le dedicás este gol? Ya ese hecho gol es importante, pero este gol que le permitió el empate a Olimpo, ¿a quién se lo dedicás? A mi novia, a mis viejos, a mi familia y a mis tíos que me están mirando de arriba. Bueno, Fermín, se siguen sumando, habían ganado en la fecha anterior, siguen sumando y escalando en la tabla de posiciones. Sí, sí, lo que queremos es entrar en el autodonal. Bueno, gracias Fermín y felicitaciones por el gol. Bueno, muchas gracias.